Si quiero ser más hardcore que la disc, pues Pero me controlo más que la madre nature Si me pone a prueba seguramente no haré Nada hasta que de verdad se queden con la duda Lo primero que supere es lo del hospital El segundo sentiré la piel un funeral Y como el bicho dice que nunca hay dos y tres Acabé probando algo que no debí probar Mamá, ¿qué qué lo diría? Que a quienes juzgaba más tarde serían Los que controlaran y yo me pería Se copó al arroyo por el cual corría tanta agua Tanta agua Ay, 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 ay Pero estoy hasta la polla de tantos intereses De falsos y rapero que muy buenos parecen Yo no vine a hacer club, pues eso no me favorece Desde aquí huele a tufo, claro, se rifan heces Mi cone pasará de moda, no el biribibai Me hablará para que paso boda, le me humide al mal Cuando acabe cansada de poniéndoselo por ahí Cuando una pared kawaii no pueda pegar el eye Quisiera ver el sol, fíjame y notar Que calma este dolor que me contagió la dark Aquella noche que yo invité a mi casa el mal Y allí hicimos el amor, pero no podía acabar Menos mal que de tal caso yo Yo no estaría aquí hoy Sería un toy enterrado Amarrado, dime Roy Como boys y de lao, every day, día, día, día Colocao Colocao, lo bueno asao Miri, 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 mi, 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 mi Mamá, que quien lo diría Que a quienes jugaba más tarde sería Los que controlaran y yo me vería Se cojo al arroyo por el cual corría tan brava ¡Suscríbete al canal!